¡Va! De atrás está en la policía del ocho. ¡De frente! ¡Va! 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 No, 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 no. Dos, tres, cuatro, izquierda, dos, tres, cuatro, siete, cuatro. Dos, tres, 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 cuatro. Dos. 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 ¡Gracias! 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 He muerto. He muerto. en la destrucción de los clientes, en Bogotá. No lo he visto. ¿Vamos a seguir? Al flote, barre. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Más allá! ¡Ladirá allá! ¡Vamos a la cataractísta! ¡Voy la tierra! ¡Venla a la tierra! ¡No se volan a decir conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!